Hola, hoy es lunes 1 de abril del 2019, día de los inocentes en los Estados Unidos, el April's Fool, equivalente al día de los inocentes en México y otros países. Vamos a hablar de eso un poquito, del nuevo iPhone que a nadie le gustó, la cancelación de planes, qué pasó con mi tarjeta micro SD, todo eso y mucho más en esto que se llama TAG. Y bueno, pues ya se develó todo el misterio que había con este 1.0 Academy, esta serie de eventos que vamos a estar organizando por supuesto en 1.0, donde el primero es este viernes 5 de abril aquí en la Ciudad de México, en un lugar que está por Polanco. Y la idea de esto que es, bueno, por supuesto la idea es juntarnos, la idea es reunirnos, es lo principal. En este caso vamos a hablar de cibercrimen, para eso invitamos a Andrés Velázquez, un reconocido experto en todo lo que tiene que ver con seguridad y hacking ético y etcétera, etcétera. Ahí platicaremos con él. Habrá otros 1.0 Academy durante el año con otras temáticas que estaremos proponiéndoles. El evento es sin costo para los que se logren registrar, porque tampoco es un evento masivo, no es para 2.000 personas. Vas a poder estar ahí con nosotros. Depende cuándo veas este TAG, pues ya pasó o está por pasar. Si no te registraste, no hay forma de que nos acompañes. Una disculpa, pero está hecho así. Se abrió el registro hace rato, se llenó rápidamente, en menos de una hora ya no había lugar. Estaremos, por supuesto, ahí llevando a cabo más eventos como el 1.0 Academy y otros, donde podremos finalmente juntarnos en un lugar y platicar de muchos temas de tecnología. En el evento 1.0 Academy vamos a tener una tienda donde vamos a vender los, pues las ¿cómo le dicen en inglés? La Merch. La Merch. ¿Qué es que oye eso, eh? Sí, como grosería. Cilindros. Mercancía oficial. Mercancía oficial de 1.0. Que son cilindros, iba a haber cilindros y unos cilindros que hay por ahí. No, hay playeras, stickers, ¿qué más hay? Llaveros. Llaveros, cilindros, libretas, en fin, muchas cosas, unas con ciertas características y con un precio, otras con otro precio. Tú llévate con unos 4 o 5 mil pesos y sales con un cilindro, ¿eh? Seguro, seguro. No, la idea de vender esa mercancía ahí es sacar los costos, ¿no? O sea, no es hacer negocio, no es sacar mucha lana, es simplemente sacar costos y poder hacer más mercancía oficial más adelante. Así es que, bueno, si tienes lugar para un 0 Academy, no dejes de ir. Ahí nos estaremos viendo este viernes 5 de abril por la tarde. Y bueno, pues así es. Hoy, primero de abril, es el April's Fool. Si ves por ahí mensajes raros, bueno, información rara, recuerda que es el Día de los Inocentes, el equivalente en México, 28 de diciembre, otros países deben hacer otras fechas, donde viste en la mañana el del limpiador de pantallas de Google, que viene dentro de la aplicación Files. Está muy bueno. Si no sabes qué es el Día de los Inocentes, gringo, te puedes creer esto unos cuantos segundos. Así es, como dirían Claudio Yarto, ponte atento porque si no te van a hacerla inocentada, ¿no? ¿Qué otros habrá? ¿Siempre saca Google? ¿Microsoft? No, ya no están. O Facebook seguramente. En fin, ya veremos. Pero bueno, esto no sé si es Día de los Inocentes o no, pero como sabe, la semana pasada apareció un render por ahí de un iPhone, el iPhone 11, ¿no? Que no sé qué es, pero bueno, finalmente un render en donde aparentemente en la parte de atrás incluye un arreglo de cámaras muy parecido al de los Huawei de última generación, como este que tengo aquí, que es un Mate 20, que es un cuadrado, en este caso con tres cámaras. Entonces, bueno, los comentarios por supuesto no se dejaron, no se hicieron esperar, donde todo el mundo dijo que es espantoso, no puede ser que ya estén copiando eso, bla, 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 bla. Eso fue el render. Pero por ahí apareció un, le dicen esquemático, un diagrama de supuestamente algunos componentes que va a incluir, algunas piezas que va a incluir este iPhone 11. Nadie sabe nada. Realmente nadie sabe nada. Yo no creo que esa foto que haya por ahí, ¿tú crees que así lo hagan? No. Pero... No creo y sí creo, ¿quién sabe? Pero bueno, yo creo que no. Finalmente nos da mucho tema de qué hablar, porque la gente que sigue fiel al desarrollo de los productos de esta compañía, dice, no, no puede ser que pongan un arreglo de cámaras parecido a los Huawei y otros que hay por ahí, ¿no? Entonces, pues ya veremos qué pasa. Por lo pronto eso, ¿no? Y lo que sí ya es un hecho es que Apple anunció que canceló la producción del cargador inalámbrico Air Power, ¿no? Lo vimos, ¿no? En la presentación, el concepto de este como cargador inalámbrico para el teléfono y para otro... ¿para el qué? El reloj. El reloj. No, y para los audífonos. Los audífonos. Entonces, después de muchos dimes y diretes... ¿De dónde sale esa palabra? De muchos problemas, Apple dice, no, ya no lo vamos a usar. Y, pues, obviamente, mucha gente dijo, no, pero ¿cómo es posible? Y el argumento de Apple es que no iban a poder lograr la calidad específica para ese producto. Y yo creo, todo suelo cargadores inalámbricos. Sí. Yo también lo he usado. Y ves que nunca es muy preciso dónde colocas el teléfono. Sí, lo tienes que... Tienes que ponerlo y moverle un poquito, etcétera. Yo creo que Apple se ahorró 50 millones de demandas, porque la gente, ¿qué iba a hacer? Dejar su iPhone, no carga. No carga, güey. A ver, muévelo un segundo. Dos milímetros. No, no, no sirve. Yo creo que por ahí va. Yo creo, no sé. Se me ocurre. Pero bueno, como están muy acostumbrados los usuarios, sobre todo al 100% de la plataforma de Apple, a que todo funcione tal y como les dicen que hay que hacerlo. Yo creo que por ahí dijeron, mejor nos aguantamos. No sé. Puede ser. Pero bueno, cancelado eso. Y terminamos con el departamento de Apple en esta edición de TAG. Dentro de los nuevos servicios anunciados en México, la semana pasada estuvo el carpool o el aventón de Waze, en donde está interesante, pero no sé cuánta gente lo use. Es decir, cuánta gente se atreva a ofrecer el servicio del aventón, en donde básicamente es eso. Tú pones en tu Waze, voy de tal lugar a tal lugar. Bueno, tú te registras y quieres ser parte primero de ofrecer estos carpools. En donde lo dijo el director de Waze, el CEO, dijo, esto no es para hacer negocio, esto es para tratar de que haya menos autos circulando, en este caso en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, porque no es que cualquier persona que dé un ride se convierta en chofer de Uber, sino que simplemente la aplicación le da un varo, 10 pesitos, ¿no? 10 pesitos, ¿no? Y yo pago si soy el que uso, o sea, yo los pago. Sí, 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 o sea. El que pide el ride. Sí, Waze no paga, obviamente. Entonces, aquí, bueno, finalmente, todos los asuntos siempre aterrizan en el tema de la seguridad, ¿no? O sea, a quién subes a tu coche, no sabes, aunque tenga una aplicación y lo que tú quieras. Yo creo que por ahí va. Si ya lo has usado, platícanos. Si has dado aventón o si has recibido un aventón, platícanos de este Waze Carpool, que el nombre es muy bonito, pero finalmente eso, dar un aventón o un ride, como dicen, o un ride, o un ride, en donde, yo no sé, ¿tú te aventurías a pedir un ride? No sé. Sí, sí, hablo de la ciudad, ¿no? Hablo de la ciudad. Si de por sí cuando pides un Uber o cualquier otro servicio, pues sí tienes, estás ahí como atento, muy atento, ¿no? O sea, ves al coche, ves todo, ¿no? Todo el entorno, lo revisas. Ahora, pedir un aventón a alguien que es usuario de Waze, ¿no? Un usuario X de Waze, que te lleve de un lugar a otro y darle 10 pesitos como de propina. Este, no lo sé. Ya lo lanzaron, ya veremos con el tiempo qué sucede con esto del Waze Carpool. Platícanos si tienes alguna experiencia usando este servicio en México o tal vez en alguna otra ciudad. Y hablando de servicios de transportación, ¿te acuerdas de este que se llama Bit? Sí. De Bit, que es un, acaba de ser aquí en México, y es una inversión, creo que lo compró finalmente Daimler Chrysler, ¿no? Que es el grupo, según yo. La cosa es que un día agarro, bajo la aplicación, la pongo en mi teléfono, todavía no estaba disponible. Registro mi tarjeta de crédito, por si lo uso, y ya, nunca lo uso. O sea, nunca lo uso porque finalmente no había coches, no necesité o algo. La vida era feliz, la primavera estaba llegando, las flores comenzaban a, bueno, las plantas comenzaban a florecer. De repente me había estado de cuenta, pum, vale cuatro cargos de Bit. Así, tun, 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 tun. El mismo día, uno tras otro, que en total, como mil doscientos pesos. Y yo, ¿qué? Ahí vi, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué chingo? O sea, entro a la aplicación, no puedo ver mis datos, o sea, no puedo, sí sé que tarjeta registré, pero un rollo. Completo un, en la forma, en la aplicación, hay como, hay una cosa para mandar un correo, me hicieron estos cargos, pero pues yo no he usado el servicio. Mando un tweet, un DM a la cuenta de Bit, te responden así, muy, muy bien, los, los community managers son muy buenos, no hacen nada, pero son muy buenos, lo resuelven. Llevamos semana y media, no, como dos semanas con este asunto, donde yo ya hablé al banco y les dije, a ver, estos cargos yo no los hice, no se preocupe, aquí se los quito, etcétera, y de Bit o Bit, me dicen, no, les mandé una, una copia de mi estado de cuenta, ¿no? Aquí están los cargos con el código, el RFC, todo, no, eso no nos sirve, tienes que hablar a tu banco y pedir el código de operación, yo estaba de viaje, etcétera, por fin ya hablé al banco, me dieron los códigos, mando los códigos el viernes en la mañana, hoy es lunes, finalmente los cargos ya no los tengo, el banco me protege, eso no lo hiciste tú, no, ok, perfecto, aquí te los quito, estaba en la aclaración, 45 días más o menos, eso está bien. Pero, híjole, mala suerte, porque nunca he usado el servicio, ni lo pienso usar, menos con los antecedentes, y ahora ya tengo ahí, es el problema, o sea, finalmente son mil pesos, son bastantes, pero además el asunto de la aclaración y estar pendiente y todo, y la compañía contesta, sí contesta, pero no resuelve, tenemos que revisar, revisa lo que tú quieras, yo no usé la aplicación, no hay forma de consultar tus viajes como en otras, que te pones a ver, porque dije, bueno, a ver, ¿de dónde a dónde fui? No, no dice nada, seguramente fui un, quiero pensar que fue un error del sistema, o sea, quiero pensar, porque si no hubiera seguido haciendo cargos, ¿no? O sea, y ahí está, ahí va el asunto, todavía no se resuelve, yo no lo he tuiteado ni nada, porque me pasó y quiero ver cómo es finalmente el desarrollo o la atención de la queja, me han atendido en Twitter, muy bien, por correo me atienden, pero el problema sigue, entonces ahí vemos qué pasa con Bit, esta aplicación nueva de transporte que creo que empezó en Colombia, si no me equivoco, llegó a algunos países y ahora ya llegó a México, platicanos si eres más usado, cómo te ha funcionado y si te han metido algún gol por ahí. Y bueno, el pasado fin de semana tuve actividad paranormal, no, resulta que una tarea escolar de mi hija, ¿tienen que grabar un video? Pues bueno, en casa tenemos una cámara de estas redes, una camarita, ¿eh? No, varias redes ahí para jugar, no, una cámara que comprasen mucho, una Canon, no sé, una Rebel, alguna cámara DSLR, que tenía esta tarjeta SD, entonces era un trabajo de la escuela, se van a grabarlo, toda una, pues mucha logística para poder grabar ese video que les pidieron, etcétera, etcétera, todo pasó bien, por cierto gracias a la persona que me hizo favor ahí de ayudarme con la locación, que sabe quién es, y bueno, la cosa es que estaba muy bien, sábado en la noche yo estaba en una cena, acá disfrutando de la vida, de repente no lee la tarjeta, madre, llegué como a las 12 de la noche, el comentario fue, no lee la tarjeta, lo queríamos pasar a la computadora para editarlo y no la lee, a mí me sonó desde el principio a que hay que hay una bronca, o sea, grande, en la cámara metí la tarjeta y te decía, no se puede acceder a la tarjeta, la computadora, probé con una Mac, decía, tengo un problema con esta tarjeta, quieres inicializarla o sacarla, no, espérate, nada, en una Windows ni se inmutaba el Windows, parecía que no tenía nada, probé con dos teléfonos Android, con un adaptador OTG, no es OTG, donde metí la tarjeta, en un teléfono Huawei ni se inmutaba, en un teléfono Samsung decía, esta tarjeta no tiene formato, quieres formatearla, no. Puse un tuit, mucha gente me comentó, muchos me regañaron, que yo era un animal, porque no usaba la nube para respaldar, porque no, unos videos de una tarjeta SD, ¿no? La cosa es que no tuvo remedio, tenía que entregar el trabajo, entonces hubo que volver a ir a grabar, o sea, fue una complicación ahí, no hubo mucho tiempo, pero eso nos dio pie aquí, y vamos a hacerlo, a investigar qué hacer cuando tus mejores habilidades de software ya no son suficientes. Me regañaron, porque no usaba Linux. Instalé una copia de un Live, dije, ¿what? Sí, ¿no? Instalé un Live Linux, no lo pude montar, o sea, nunca pude montar, algo le pasó físicamente, algo le pasó. Y a raíz de ahí, por esto de este comentario, vamos a sacar algunos reportajes de a dónde llevar tu disco duro, tu tarjeta o algo, cuándo tienes que recuperar la información. En este caso, era un video de un trabajo escolar que se repitió, pero ¿qué pasa si tienes información valiosa en una tarjeta de estas, o en un disco duro? Yo recuerdo hace ya varios años, como unos 8 o 10 años, un caso familiar de alguien que tuvo problemas con su disco duro, lo mandamos a, creo que era una compañía de Estados Unidos, carísimo el servicio, y te mandan la información recuperada, te la ponen en la nube, ¿no? Para que tú no quieres el disco, quieres la información. En México, por ahí me contactó una persona en Twitter, donde ponía mis órdenes, nuestras órdenes, su compañía, y me dio mucha curiosidad de ir a ver qué hacen y cómo lo hacen. Estuve viendo en YouTube, porque buscas, ¿cómo arreglan estas? Las abren, las desoldan, o sea, con un microscopio. Están, sí, y les soldan otros, porque finalmente tiene varios componentes, está el controlador, no sé qué, y luego está la memoria, ya el cachito de memoria, entonces lo que hacen es, sí, como que, como si fuera un disco duro, de los de antes, quitan los platos, si se pudiera, y los ponen en otra, en otra lectora, ¿no? Este, muy interesante, para cuando sucedan estas cosas de que pierdes información, vamos a ver por ahí qué encontramos de información para que puedas tú llevar físicamente. No es software. El software, bajé todos los programas, todas las aplicaciones, conocí un mundo desconocido para mí, que están muy padres cuando la tarjeta es reconocida por el driver o el lector, ¿no? Me decía mucha gente, formateala simple y luego ya reconstruye esta tabla de contenidos. Sí, pero no se podía ni formatear, estaba tan dañada que ni formatea, entonces ya valió. ¿Qué, la rompemos? O la echamos en, en, en la bolsita de Matuca el Destructor. Sí, mejor que, que la repila ahí. Ahí la dejamos. Bueno, ahí queda. Y bueno, aquí en mis manotas está el, eh, Huawei P30 Pro, que si sigues este canal, uno cero punto com, eh, te supiste que fue lanzamiento la semana pasada en París, nos invitó a la compañía, ahí estuvimos, hicimos un, primeras impresiones y luego por ahí un unboxing muy rápido y aquí está el equipo. Eh, sin duda alguna, pues obviamente destaca por las cámaras, ¿no? Ese es, eh, el asunto. El modo nocturno está impresionante. Aquí tengo yo un comentario, o sea, está impresionante porque las demos que había por allá y que yo puedo hacer unas cuantas demos, pues apagas todas las luces, eh, apuntas a donde más o menos crees que está lo que vas a hacer, porque lo ves, le picas y toma la foto y saca luz, quién sabe de dónde, pero se ve en la pantalla lo que está ahí, ¿no? Es una característica que está interesante. Lo que yo le pregunto es, ¿cuándo la vas a usar? Está bien para, de repente, usarla para jugar, ¿no? Pero así en el día con día no creo que se use mucho, aunque bueno, es importante que ya tiene aquí la tecnología, eh, el equipo, por lo demás, bueno, pues ya están todas las características por ahí en todos lados, eh, en uno cero, obviamente. Eh, vamos a hacer unas pruebas, ¿no? Pero en la calle. Sí. De la cámara. Y de noche. Y de noche y de día estuvo con, en el viaje con nosotros un fotógrafo, Antonio Pastrana, que yo lo conocí ahí, un fotógrafo de naturaleza, y me enseñaba fotos que tomaba con el teléfono, wow, o sea, el cuate tiene sus Nikon y toma fotos profesionales, y me decía, no, pues es que la verdad ya tomo muchas fotos con el teléfono porque yo sé cuándo sí y cuándo no, o sea, no es que tire mi equipo, una fogata, no, pero finalmente para ciertos momentos y ciertas situaciones y todo, es mucho más práctico usar un teléfono y yo creo que está bien, ¿no? O sea, finalmente la cámara no hace el fotógrafo, ¿no? O sea, el fotógrafo ya lo trae, es como una, es decir, máquina de escribir, imagínate, es, es, es como, es como una computadora, ¿no? Una, una máquina de escribir, no hace un escritor, ¿no? Si tú puedes escribir, se escribe, ¿no? Lo mismo pasa con las cámaras en general y en los teléfonos. Que nos platiquen en comentarios si quieren que hagamos un review, ¿no? Más de ir a tomar fotos, ¿a dónde? ¿Qué nos impiten? ¿A qué será? A la quebrada Acapulco. Ya viene Semana Santa. Tiene estabilizador óptico de imágenes, tiene todo, podemos ir a tomar fotos ahí o a un lugar más lejano y más exótico, eso es cosa de que nos pongamos de acuerdo, pero es el Huawei P30 Pro, está el P30 por supuesto, ya viene el lanzamiento, es el jueves, si no me equivoco, el lanzamiento oficial, con el cual tendremos ya los precios oficiales en México de estos equipos y bueno, ahí está el Huawei. Ah, no le hemos dado, no le hemos dado sus golpes, algo nos faltaba. Ahí está el Huawei P30 Pro, no resiste, ¿eh? Me gustó este, este color que se llama Bleeding White, que de White no tiene nada, pero depende cómo lo veas, ¿no? Depende cómo le dé la luz, cómo refleja la luz, se aguanta, ¿eh? No, está bien construido, o sea, muy bien construido, en la caja ya viste lo que hay y bueno, pues aquí nos quedamos dándole de golpes. Y bueno, en comentarios dice Giovanni Barbosa, ingeniero Maktuk, un saludo desde Monterrey, le recomiendo la aplicación de calculadora de Xiaomi, tiene la función de darle el precio en cambio de la moneda que usted necesite, hasta tres tipos de cambio al mismo tiempo, esto para los que exigen el precio en otra moneda. Gracias Giovanni por tu comentario. Iván GG, señor ingeniero, responda por favor, ¿qué evolución ve o sugieren los celulares después de las pantallas plegables? Los todopantalla, lo de holograma y sonido a través de vibración, saludos todo el equipo. Los admiro mucho, gracias Iván. Pues no sé, o sea, yo creo que los plegables va a ser una situación, pues si no pasajera va a quedar en nicho, por supuesto, ya sé cuándo sale el Fold, claro, no, no voy a decir obviamente, pero ya sé, porque yo no soy chismoso, ya sé, pero todavía no es momento de decirlo. Ya pronto, ya pronto, ya es un producto, ya lo van a vender, no como el de Huawei, que todavía no hay fecha de lanzamiento, entonces bueno, va a estar muy buena esa tierra. Ok, pues bueno, yo creo que además estos plegables o doblables van a estar en un segmento de mercado nada más y no sé qué más venga después. Uriel Gutiérrez, señor Matuk, es el MiWi10 de Xiaomi, no, MiWiWi, MiWiWi, gracias. MiWi. Es que hay palabras que te traban, ¿no? Ya natural. MiWi, o sea, Mi es Xiaomi, o sea, Mi, ¿no? Y U-I es User Interface, entonces de ahí viene MiWi. 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 Ay, qué problema con esto, pero bueno, me entendiste. Uriel Efraín, pues todo es ciclos, tal vez sea el momento de ver un tercer sistema operativo, aunque tendrían que ofrecer algo muy distintivo. Esto es respecto a que si Huawei va a sacar su operativo, nada de ciclos. Preguntan el ciclo que sufrió Windows Phone, preguntan el ciclo de BlackBerry, o sea, no, aunque saquen su operativo, no va a funcionar. Ni Huawei ni nadie. Este todo de partido ya no hay cabida para un tercer jugador de ninguna forma. Jos, digo, perdón, Jos, Ian, Sandoval, jajaja, señor Matuk, sabe que la mayoría de los suscriptores de canal y seguidores de la página en general nos encantan sus pruebas de caída tan típicas que usted hace, jajaja, nunca cambie. Lo que sí es qué pasó con la sección Matuk, el destructor. Solo hubo como dos fragmentos de dicha sección, en la cual, recuerdo, la última que hizo fue taladrar un disco duro, jajaja. Estaría genial que siguiera con esa sección, y si no, también uno cero. Es bello tal y como lo es. Sí tenemos. No hay tiempo. Si hay equipos, ya vendrán más destrucciones por ahí. Benjamin Cepeda, pues tal vez si Huawei le mete a una increíble plataforma sea un éxito. No, eso no va a pasar. Que tengan las aplicaciones y que los desarrolladores tengan interés en hacer su trabajo, pues sí, pero eso no va a pasar. No va a pasar. Sabes que en algún momento BlackBerry lo que hizo fue chequear en mano, así, oye, ¿cuánto me cobras por hacer esa aplicación para mi plataforma? No la quiero hacer. No, no, ¿cuánto me cobras? Es que no la queremos hacer. Tú ponle precio. Tanto. Ten, hazme la aplicación. ¿Qué pasó? Eso no funciona. Las cosas a fuerza no funcionan. Entonces yo creo que por ahí no va el asunto, pero bueno. Enrique García, lejos del diseño, me gusta un teléfono por sistema operativo, batería, megapíxeles, velocidad, calidad de pantalla, y aunque es algo que ya no se menciona, buena recepción en las llamadas. Como todo en la vida, lo importante es el interior. Saludos, maestro Fat and Furious Matuk. Gracias, Enrique. Pues sí, pero eso es lo que genera un todo, ¿no? Entonces es como, te vas a comprar un coche porque tiene muy buen motor y tiene muy buena dirección y tiene muy buena, pero está feo, pues no, no. O sea, el diseño también es parte de todo, ¿no? En fin. Raúl González y los Samsung A30 y A50, ¿para cuándo? Para la próxima semana, Raúl. Tú tranquilo, aquí queda 3-1-0 y vas a tener toda la información. Retro Geek. Huawei reemplazará Windows como lo hizo Linux. ¿A quién desplazó Linux? A nadie, a nadie, ni cosquillas. A ver, esos Samsung M y los nuevos Samsung A. Ya se cortó ya el mensaje. En fin. Retro Geek. Gracias, Linux no desplazó a nadie. Es un operativo súper usado en un ambiente que tú sabes que desarrollo y por otro lado todo lo que es servidores. Muy utilizado, excelente, pero no reemplazó a nadie. Reemplazó, en todo caso, a Windows NT, Windows Server, que eran muy costosos y muy malos, pero a nivel usuario final nunca han funcionado. Ahí te va la solución. Xbox Genesis XG ya tiene aquí el secreto. Huawei debería ser lo siguiente. Un sistema operativo que con una app pueda emular Android con las funciones completas, pero la app hacer que la distribuyeran de forma no oficial en XDA o fuera de Huawei u otra que reemplace ese sistema para no levantar sospechas y conservar usuarios, ya que a muchos nos gusta Android. Xbox Genesis XG, pues no te compras un Huawei y te compras un teléfono con Android y ya dejas de sufrir, ¿no? Creo que está complicado, porque aparte si ubicas lo que es el copyright, que no puedes copiar lo que no es tuyo, bueno, aplica aquí desde cuando. Saces dice, excelente tag. ¿Usted cree que Sony desaparezca su línea celular? Ya, la línea no, pero cada vez está más chiquito. Hay rumores de que ya va a desaparecer la división completa. En México, de hecho, ya están como apagando motores. Yo creo que Sony en celulares, en móviles, ya valió. No es oficial, pero yo creo que están ya ahí con lo último. Sergio Martínez. Respecto a los nuevos productos Samsung de su línea M, me parece hasta ridículo y creo que opinará lo mismo, que los venden exclusivamente en línea. Samsung no es tan tonto como para intentar competir con los demás a un precio más competitivo, poniendo a la venta del equipo solo a través de Internet. Creo más bien que puede ser una estrategia de venta adentrada, porque evidentemente no pueden perder el público que todavía no está familiarizado con las compras en línea. Yo creo que, Sergio, es un poco de todo, ¿no? O sea, es un poco de todo. Es un mercado competitivo, un mercado muy competido, donde Samsung en línea no vendía nada. Vendía un teléfono cada semana, ¿no? Con esta nueva línea M, que solamente es en línea, igual quieren impulsar más. Yo creo que si los venden en algunos puntos de venta, se venderían muy rápido. Pero ahí está el asunto de los carriers, ¿no? Que también quieren su tajada del pastel. Es una situación complicada. Por lo pronto, los anunciamos aquí, anunciamos el lanzamiento, ¿no? Cuando fue el lanzamiento y se acabaron luego, luego. El stock o el inventario que había en línea se acabó, creo que al día siguiente ya no había. Quizá en cuanto sabía, ¿no? Igual había 200 teléfonos, se acabaron. Pero bueno, ya vemos qué pasa con estos equipos de Samsung línea M. Edgar Estrada, no se avergüence en decirlo, ingeniero. La capa de Xiaomi es pésima. Yo compré un Xiaomi Mi Mix 3 en China. Sí funciona y todo bien, pero me molesta bastante la capa de personalización. Ni siquiera puedes loguearte con tu cuenta de Google desde un principio. Tienes que bajar la aplicación y contiene todas las apps de Google desde la app de la Play Store de Xiaomi. Compraste la versión china. Hay versiones globales que vienen con precisamente ya esto preinstalado. Ahora de que la capa de Xiaomi es pésima, es cuestión de gustos. Hay gente que le gusta mucho, hay gente que no le gusta. Cada quien tiene sus... En capas se rompa en género. ¿Cómo es? En capas se rompa en celulares. Entonces, bueno. Príos Ríos nos mandó un mensaje todo en altas, todo en mayúsculas. Estaba gritando, estaba desesperado. Príos, hay un botón que se llama Caps Lock. Así, pum, le picas y ya se ponen bajas para que no aparezca que estás gritándonos. Pero bueno, tenía buena opción comprar en la actualidad el Pocophone F1 para utilizarlo aquí en la Ciudad de México. Me gustaría saber si es que puede ayudarme, pues tengo entendido que no tiene banda B4 y sin embargo que ha llegado a funcionar con la banda B5. Lo que más me intriga es saber si con la tecnología 3G voy a tener problemas con llamadas entrantes y salientes, ya que datos no consumo mucho, pues normalmente estoy conectado casi todo el tiempo en el Wi-Fi. Estaré muy atento a su respuesta. Sin más, no te lo compres. O sea, a ver, ve a la tienda Xiaomi, cómprate otro Xiaomi si quieres, te gusta la marca, pero el Pocophone tiene esos detalles de las bandas y 3G, la cobertura, pues está ahí, pero yo no me lo compraría. Yo me compraba otro, si quieres Xiaomi, hay muchas opciones por ahí. Ya viene el Redmi Note 7 y otros el Mi Mix 3, etcétera, porque el Pocophone creo que yo no le entraba por el suelto de las bandas. Lalo Palacios, ¿me podrían decir más detalles de la nota sobre Samsung comprando Harman, por favor? Es que siempre he sido fan de Harman Kardon y pues con esto que dicen me da miedo que baje la calidad de la marca. Muchas gracias. No, no, la compraron hace años. No dijeron, la compraron y ahí está la compañía, nada más que el dueño ahora es Samsung. Entonces, sin problema, tú sigue comprando productos, creo que no han bajado su calidad, no lo sé, creo que no, pero bueno. Y ya casi para irnos, con respecto a lo que comentas de los smartphones plegables, pues no creo que sea temporal, más bien llegaron para quedarse. Siempre hemos querido que nuestro smartphone haga más cosas y los empezaron a hacer más grandes, pero con esto adiós a las tabletas y iPads mini. Creo que hasta algunas portátiles empezó su fin. Con respecto a tirar los smartphones, pues no comparto mucho eso, pero bueno, si quieres llegar al millón de seguidores, sugiero que agarres un taladro y perfores un Galaxy 10. Ja, ja, ja. Ya ves que las nuevas generaciones les gusta eso. Que estés bien y por favor recomiéndame un dron bueno, bonito y barato que no tenga que sacar permiso. Ok. Lo de tirar los teléfonos simplemente empezó un día. Aquí no destruimos teléfonos, nada que no hacemos las pruebitas de caída y ya. Hay canales que se dedican a destruirnos, vean, pues si quieres ir a vernos, ahí están. Yo creo que se divierten mucho haciéndolo. Nosotros, se nos ha roto uno, creo, ¿no? Una vez. Uno. Muy chafita el teléfono, se echó a perder y las pruebas son eso, una pruebita ahí muy simple, ¿no? Y la gente, no, a ver, échale al cemento. Pues no, no lo voy a echar al cemento porque finalmente no es un canal de pruebas rudas. Un dron bueno, bonito y barato, pues no hay, ¿no? Cáete con una lana porque si quieres comprarte un dron bueno, bonito y barato que no tengas que sacar el permiso, quieres un juguete, entonces vete a una juguetería y cómprate cualquier dron que se te ocurra. Ahora, si quieres comprar un dron que te dure y que puedas usarlo para alguna otra cosa, pues están los de... Sí, dejóte ahí y están el nuevo este... ¿Cómo se llama el de GoPro? Karma. No son baratos, sí son buenos y son muy bonitos y creo que no requieren permiso. Depende de dónde lo vueles, eso no tengo aquí la información. El tamaño y el peso. El peso del... Depende del permiso o no. Ah, hasta dos kilos o algo, ¿no? Hasta tres kilos. Tú ve y cómpratelo. Pero bueno, bonito y barato no hay, ¿eh? Hay buenos y hay bonitos, pero cuestan una lana. Y bueno, ya para irnos en Cuesta de la Semana te preguntamos... Lo siguiente. ¿Cuál crees que es la mejor función de la cámara del Huawei P30 Pro? Este que acaban de lanzar. Y bueno, las opciones y respuestas fueron... Ganó número uno el zoom híbrido de 10 aumentos. Está bueno, es una combinación de 5 óptico y el otro 5 digital que jala bien. Luego, siguiente lugar, modo de noche avanzado, 40%. Luego el sensor TOF que es el Time of Flight. Este es un sensor nuevo que lo que hace es medir el tiempo en lo que va y viene. En este caso, lo que quiere fotografiar tiene una distancia. Este Time of Flight, entiendo porque tampoco soy experto, mide la velocidad en lo que va y regresa la señal. Y con eso sabe dónde está, cuánto dejar la apertura. En fin, es todo un rollo un poquito más complejo. Eso lo sacó la compañía Vivo. Y ya está en este que es el... En este caso el Huawei P30, el tiempo de vuelo. Que también lo usa, por ejemplo, el Kinect de Microsoft. Usaba el TOF en tiempo de vuelo. Time of Flight. Pero bueno. ¿Qué usan? Luz infrarroja. ¡Oh! ¡Qué rápido, Leo! Bueno, entonces aquí el sensor TOF que les saqué 7%. El video dual 4% y el ultra gran angular 5%. Eso es todo. Se acabó este TAG en la producción Don Alberto Villanueva. Yo soy Javier Matuk. Mándanos los comentarios. Suscríbete, por supuesto, uno cero. Si vas a ir a la Academy, ahí nos vemos. Y si no, también nos veremos. En algún lugar, en algún momento, un poco más adelante. ¡Gracias!